Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios Por la administración de las habilidades De las capacidades De las oportunidades que hemos recibido Y seremos premiados en base a la fidelidad Interesante introducción La palabra multiplicación viene del verbo raba en hebreo Que significa acrecentar, crecer, ser numeroso Engrandecer Lo repito Significa acrecentar, crecer, ser numeroso Engrandecer El diseño de Dios En todos los campos de la vida Es la multiplicación En los negocios En el ministerio En la vida personal y familiar Desde el principio El mensaje de Dios Siempre ha sido Siempre es Y siempre será Fructificado Y multiplicados Crece y multiplicado Os haré crecer Y os multiplicaré Porque Dios Porque Dios Está en medio De todo Me gusta esa Esa palabra Porque Donde hay vida Todo crece Usted tiene la vida De Dios Y usted va a crecer Dios Hará que usted crezca Y que usted se multiplique En Génesis 1.28 Dios bendijo Adán y Eva Y les dijo Fructificad Y multiplicados El Señor Les dio esta bendición A ellos Y les dice Quiero que se reproduzcan Que se multipliquen Que llenen la tierra Y la pongan Bajo su dominio Que dominen Sobre todos Los peces del mar Y las aves del cielo Y a todos Los seres vivos Que se arrastran Por el suelo Y en Génesis 9.7 Les dice Mas vosotros Fructificad Y multiplicados Procread Abundantemente En la tierra Y multiplicados En ella Desde el primer Mensaje de Dios Al hombre Está implícito El crecimiento La fructificación Y la multiplicación El mismo mensaje Le fue dado A Jacob En un momento Crucial De su vida En Génesis 35.9 Se le apareció Otra vez Dios a Jacob Cuando había vuelto De Padán Arán Y le bendijo Y le dijo Tu nombre Jacob No se llamará Mas tu nombre Jacob Sino Israel será Tu nombre Y llamó Su nombre Israel También le dijo Dios Yo soy el Dios Omnipotente Crece y Multiplícate Cuando Dios Le está diciendo Soy el Dios Omnipotente No es una palabra No es una palabra Que hay que tomarla Ligeramente Dios le está diciendo A Jacob Quiero que me Conozcas Que te des cuenta Quien soy Con que Dios Tu vas a operar Soy el Dios Que lo puede Todo Que lo sabe Todo Que lo conoce Todo Soy el Dios Omnipotente Pero le da Una orden Crece Y Multiplícate Me gusta Esa Esa Mentalidad De Dios Y le dijo Algo más Una nación Y un conjunto De naciones Procederán De ti Y reyes Saldrán De tus Lomos Porque En la mente De Dios Está Claro Que el propósito Divino Es el crecimiento Es la fructificación Y es la multiplicación Dios no es un Dios Que se mantiene ahí Y se queda todo Como detenido No Dios ama Que el hombre Crezca En todos En todos los aspectos De la vida Que el hombre Sea fructífero Dios no quiere Que el hombre Sea estéril Dios quiere Que tú seas Fértil Como mujer Que seas fértil Como hombre De Dios Que dé fruto Fruto Que exalte A Dios Pero que haya Multiplicación Un espíritu De multiplicación Dentro de ti Y le dijo La tierra Que le he dado Abraham Y a Isaac La daré a ti A tu descendencia Después de ti Daré la tierra Y le dijo Sé fructífero Multiplícate Lo ve usted Que Dios Ha venido A través De la historia Hablando Sé fructífero No hay cosa Más triste En la vida Que ser estéril Improductivo Pero lo grande Delante de los ojos De Dios Es ser fructífero Es ser abundante En todo lo que Dios te entrega Multiplícate Abraham E Isaac Cada uno Tenía Un solo hijo De la promesa Abraham Tenía A Isaac E Isaac Tenía A Jacob Como hijo De la promesa De la línea De Dios Pero ahora Llegó el momento Del aumento Jacob Había sido Bendecido Con once hijos Y Dina Una hija Eran doce hijos Era el momento De crecer De multiplicarse Dios lo había Bendecido Con hijos Y ahora Recibe La bendición Largamente Prometida Sé fructífero Y multiplícate A partir De ese momento La multiplicación De Israel Es rápida Entraron Entraron A Egipto Entre mujeres De Jacob Hijos Nietos Entraron 70 En 26 años Después De este tiempo Jacob Desciende A Egipto Con 70 Personas Además Además de las Esposas De sus Descendientes Casados Pero después Israel sale De Egipto Con un millón 800 mil 800 mil Personas El poder De la multiplicación Fue efectivo Hubo un crecimiento Numérico Cualitativo Cuantitativo Cualitativo Porque Dios Los enriqueció En Egipto Y cuantitativo Porque crecieron Numéricamente Pues el diseño De Dios Dios quiere Que tú seas Prosperado Que tú seas Bendecido Que vivas Bien Pero también Dios quiere Que crezcas Dios te da Habilidades Capacidades Para que tú Las pongas A funcionar ¿Entiendes? Israel Llegó A un millón 800 mil ¿Por qué? Porque los Hombres Israelitas Como esclavos En Egipto Haciendo Lodo Recogiendo La paja Y haciendo Lodo Para hacer Los ladrillos Para construcciones De Ramsés Los látigos Sonaban Cuando alguien Se detenía Porque eran Esclavos Pero en la noche Después de estar Asoleados Sudados Cansados En la noche Iban a engendrar Hijos ¿Qué le parece? Y las mujeres Israelitas Fértiles Se casaban Jóvenes Fértiles No aparecían Hoy no Porque Me duele La cabeza Es que Viera Que una uña Me está Molestando No Estaban Abiertas Para sus Esposos Y comenzaron A producir Y a producir Y a crecer Y a tener hijos Continuamente Porque para ellos Engendrar hijos Era el honor Más grande Como hombres Y para las mujeres Dar luz Hijos Al hombre Era el privilegio Más grande El gozo La satisfacción Entonces No importa Cuántos hijos Podrían tener De esa forma Dios bendijo A Israel Lo hizo crecer Lo hizo multiplicar Conforme a la promesa Que le había dado Abraham Nacieron reyes Salieron de sus lomos Toda una generación Como Dios Le dijo Abraham Dijo Sal a contar Mira las estrellas Cuéntalas Si puedes Contarlas Así será Tu generación Y el hombre No tenía hijo Su mujer Era estéril Y tenía 90 años Pero lo que es Imposible Para el hombre Posible Es para Dios En Éxodo 1 7 Dice Y los hijos De Israel Fructificaron Y se multiplicaron Y fueron Aumentados Y fortalecidos En extremo Y se llenó De ellos La tierra Pero todo Tiene que ver Con la declaración De Dios Yo Soy el Dios Omnipotente Si yo estoy Contigo Si tú Me integras A tu vida A tu familia A tus negocios Yo Dice el Señor El Dios Omnipotente Haré prodigios Y maravillas Contigo Serás fructífero Y no estéril Serás productivo Altamente Serás fecundo Porque donde hay vida Cuando Dios Viene a nosotros Nos da vida Y donde hay vida Todo crece Dígelo en alta voz Donde hay vida Todo crece Entonces viene El crecimiento Y viene la multiplicación Pero Dios Quiere sentarse En el trono De nuestra vida Regir nuestro destino Y convertirnos En fructíferos Llega gente De multiplicación Allá en el mundo Natural Aquí en el mundo Espiritual Dios Nos dota De habilidades De capacidades Enormes Dios había dado A Israel Una grandiosa Promesa Pero ellos Deberían volver A Dios Porque si habían Ido En un tiempo Y para experimentar El poder El poder De esa promesa Israel Tenía que volver A Dios Para ver La multiplicación En Levítico 26 9 y 10 Dios le dice Me volveré Hacia vosotros Y os haré Crecer Y multiplicar Os haré Crecer Y os multiplicaré Por eso La presencia De Dios Es tan fundamental Por eso Hemos estado Impulsando A la oración Al estudio De la palabra Para que nosotros Podamos atraer A Dios A nuestra vida Crecer Ser fructíferos Y multiplicarnos Así que esta mañana Iglesia Ministerio La cosecha Despierta Sé fructífero Y multiplícate En el nombre De Jesús Aleluya Multiplícate Pero si la presencia De Dios Es una utopía Dios tiene que Estar en nosotros Nosotros Permanecer En Él En su palabra En la oración En la comunión Íntima En Mateo 25 De los versos 14 Aparece El tema De la multiplicación De los talentos Quiero que escuche Eso Porque esto Le puede cambiar La vida Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes Y uno dio Cinco talentos Y otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue Lejos Jesús Estaba Sola Con sus discípulos Cuando Pronunció Este discurso Por lo tanto Es mejor Entender Que se diría A sus discípulos Ilustrando Un principio General Del reino Que se aplica A los seguidores De Cristo En todas Las épocas En todas Las edades Sirve a la vez De estímulo Y de advertencia Primero Sirve de estímulo Para los fieles Y de advertencia Para los Araganes Inegligentes En el reino De Dios Porque hay Ese tipo De personas En el reino De Dios Hay fieles La palabra Fiel Significa Digno De confianza Genuino Pero también Hay araganes E infieles Porque en la vida El aragan Va dos veces Al camino Pasé yo Dice El proverbista Por la casa Del aragan Del perezoso Y vi Que habían crecido Los espinos Y las ortigas Habían crecido Los espinos Y las ortigas Que tragedia Alguien anda Con ese auto Es que el aragan Es así Ni aún Azará Lo que ha cazado Y si uno Va a ser Próspero Y fructífero Tiene que ser Diligente Emprendedor Esforzado Y valiente Los diligentes En la casa De los reyes Estarán Se codearán Con los grandes Con los fuertes De este mundo Es importante Eso Perdonen ¿De quién es Ese demonio Que está molestando Ahí? Es importante Eso Que nosotros Podamos Entender La necesidad De ser Diligentes En este Proyecto De Dios En la parábola Los tres Recibieron Cantidades Distintas A los bienes De su amo La base De la distribución Se establece En la soberanía Del amo Y en la capacidad Individual De los siervos El término Capacidad Viene del vocablo Griego Dunamis Que significa Poder Fuerza Eficacia Energía Habilidad Dios Dios Nunca Demanda De un Creyente Más De lo que Es capaz De rendir Bajo el Control Del Espíritu Santo Si Dios Te llama Algo Es porque Sabe Que tienes Capacidad Para hacer Ese algo Y si no Tienes Capacidad Dios Te da La capacidad Y la habilidad Para desarrollarlo Miren Por eso Nosotros Necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo De Dios Porque la persona Llena Del Espíritu Santo Yo no estoy Hablando De que usted Bautizado En el Espíritu Que habló En lenguas No Hablo De la íntima Comunión De la relación Que usted Puede tener Con Cristo Con su Espíritu Estudiando La palabra Orando Usted Tiene Una Una Esta es una Vasija Llena Su vasija Está llena De aceite Todo el Tiempo Y cuando Usted Llena El Espíritu Santo Usted Tiene Poder La palabra Poder En griego Es Dunamis Dunamis Significa Habilidades Capacidades Poder Influencia Dinamis Es una Riqueza Y cuando Usted Llena El Espíritu Santo Usted Es más Capaz En su Trabajo Como Profesional Usted Es más Hábil En sus Negocios Usted Tiene El Potencial De Influencia En el Mundo Espiritual En cualquier Campo De la Vida Usted Se Convierte En una Persona Sobresaliente No hay Tarados En el Reino De Dios Lo que hay Son Araganes Que no Quieren Servir A Dios Que quieren Vivir Cómodos A su Manera En los Capítulos 34 Al 36 De Éxodo Aparece La Historia De la Construcción Del Tabernáculo De Reunión Se Requerían Artífices De alto Nivel Con Conocimiento Profundo Para poder Elaborar Los muebles Del Tabernáculo Desde El altar Del Holocausto En En El Atrio La Fuente De Bronce Pero Estaba También Allí El Candelabro De Siete Brazos La Mesa De Los Pandas De La Proposición En El Lugar Santo Y En El Lugar Santísimo El Arca Del Pacto Con Dos Querubines En Formas De Adoración Todo De Oro Solo El Altar Del Holocausto Era De Bronce Pero Todos Los Muebles Debieron Ser Hechos A Sufrimiento De Cristo Y Dios Para Que Los Artífices Pudieran Hacer Algo Maravilloso Lo Llenó Con Su Espíritu Y Les Dio Capacidades Habilidades Destrezas Los Volvió Creativos Para Trabajar En Madera En Oro En Plata En Piedras Preciosas En Piedras De Engaste En Pieles De Tejones Los Enriqueció Por eso Les Digo No Hay Tarados En La Obra Dios Solo Araganes Usted Se Entrega A Cristo Y Es Lleno Del Espíritu Santo Y Dios Le Va Dar Una Riqueza Que Usted Realmente Quedará Impresionado Bueno Y Grande Dios Pero Vamos Vamos A Tienen Frío Esto Es Para Celebrarlo Miren Es Todo Dios Es Toda Una Riqueza Para Nosotros Se Puede Convertir En El Mejor Profesional En La Persona De Influencia El Mejor Líder El Hombre De Influencia La Mujer De Influencia El Mejor Empresario Por La Riqueza De Dios Que Hay En Su Corazón En Su Mente Ideas Creativas Del Cielo Estamos Hablando De Talentos Los Óbditos Del Reino Somos Iguales En Cuanto Al Número De Talentos Aquí Que Reciben Pero Pueden Ser Iguales En Cuanto A La Fidelidad En El Uso De Ellos A Relatar Esta Parábola Jesús No Mencionó Instrucciones Que El Amo Dio A Sus Siervos Sin embargo El Hecho De Ser Siervos Implica Responsabilidad De Administrar Con Enorme Fidelidad Los Recursos De Dios Dios Te Es Es Para Que Los Multipliques Para Que Sea Fructífero Cada Talento Probablemente Representaba Unos 34 Kilogramos De Plata Una Riqueza Un Verdadero Tesoro El Talento Se Refiere A Todas Las Bendiciones Habilidades Bienes Oportunidades Que Dios Te Ha Otorgado Por Las Cuales Serás Responsable De Rendir Cuentas Como Usaste Lo Que Dios Te Dio Fuiste Tacaño Para Dios Escondiste Lo Que Debiste Dar No Multiplicaste Te Sentaste En Los Dones Te Sentaste Sobre Tus Capacidades Dos De Los Siervos O Rindieron Ganancias Equivalentes A Lo Que Recibieron Al 100% Y Recibieron El Mismo Premio Sin Demora Cada Uno Negoció Con Los Talentos Después De Mucho Tiempo Una Pausa Antes De La Parucía De La Venida Del Señor Y Cuando Vino Recompensó A Los Siervos Fieles De Tres Maneras Primero Alabó La Fidelidad De Ellos Segundo Los Encargó Con Mayor Responsabilidad Porque Al Que Tiene Se Le Dar Más De Lo Que Tiene Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Por Negligente Y Tercero La Invitación A Gozarse De La Presencia De Su Señor Encontramos Aquí Que El Señor Le Dijo Al Que Había Recibido Cinco Talentos Y Y Multiplicado En El Verso 21 Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Sobre Poco Has Sido Fiel Y Fíjense Que Este Es Un Principio En Cualquier Aspecto De La Vida Humana Si Dios Te Entrega Un Grupo De Crecimiento Y No Eres Fiel No Te Puede Dar Dos No Te Puedes Subir A Supervisor Porque Entonces Hicieron Trampa Contigo Dios No Puede Premiar Lo Que Tú No Te Has Ganado Lo Mismo Con La Iglesia Si No Podemos Cuidar La Gente Que Dios Nos Da Dios No Nos Puede Dar Más Te Da Una Empresa Si No La Sabes Manejar Tenemos problemas Dios No Te Puede Bendecir Para Que La Multipliques Tienes Que Mostrar Fidelidad En Lo Poco Para Que Dios Te Lleve A Lo Mucho Yo Empecé Con Cuarenta Personas Con Cero Personas Creo Que Dos Dos Hermanas Que Todavía Están Con Nosotros Son Un 1977 Hace 46 Años Crecimos A 120 Salimos De ese Lugar Construimos Un Lugar Para 500 O 600 Y Se Multiplicó En 6 Servicios Entonces Entonces Dios Dios Nos Mandó Para Acá Lo Ve Fiel Allá Nos Traslada Allí Somos Fieles Allá Y Nos Traslada Para Acá Pero Aquí Tenemos Que Seguir Permaneciendo Fieles Al Señor Jesucristo Fieles Fieles Es Es Principio Si eres Fiel En lo Poco Dios Te Dará Más No Te Quita No Te Resta Retírate No Retírate No Dios Te Dará Más Más Responsabilidad Porque Sabe Que Tú Eres Fiel Y Sabe Que Si Te Da Más Lo Vas A Multiplicar Porque Eres Fiel Yo Llegué A Miami Y El Hombre Migración Me Dice Tienes 69 67 Años Si Ya vas A cumplir 68 Si Cuando Te Retiras Nunca Le Digo Porque Me Dijo Porque El Ministerio No Hay Retiro Quiero Llegar Ancianos Y Dios Me Da La Oportunidad Y Morir Con Las Botas Puestas En Un Púlpito Le Dije No Se La Es Que Tú Lo Peor Que Te Puede Pasar Es Ser Fresa Fresón Cristiano Light Ya Tengo 60 Años Ya Puedo Irme A La Playa Y Poner Una Casa Y Olvidarme Del Mundo Cruel Olvídate Dios Te Necesita Es la Mejor Etapa Para Que Sirvas A Cristo Jesús Con Tus Dones Tus Talentos Tus Habilidades Y Enriquezcas El Reino De Dios Para 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 Cuando Llegues Arriba El Cielo Se Abre Generosamente Para Ti Y Habrá Trompetas Y Habrá Instrumentos Para Darte La Bienvenida Aleluya Buen Buen Siervo Buen Siervo Y Fiel Lo Mismo Le Dijeron El Que Había Ganado Dos Entra En El Gozo De Tu Señor Primero La Recompensa Se Presenta En Forma De Alabanza Bien Le Dijo Dios Bien Buen Siervo Y Fiel Representando El Agrado La Aprobación Del Amo Hacia Sus Siervos Bien Como Quien Dice Bien Hecho Buen Siervo Y Fiel Siervo Porque Es Lo Que Somos Servidores De Cristo Bueno Significa Generoso Y Correcto En Su Proceder Por Lo Tanto El Buen Siervo Es El Que Es Correcto Cumplidor Fiel Digno De Confianza Leal En Relación A Las Instrucciones De Su Amo Segundo La Recompensa No Se Presenta En Términos De Descanso Bien Ya Puedes Irte A Descansar No Como Eres Bueno Y Eres Tan Bueno Y Fiel Que Te Premiaré Dándote Mayores Responsabilidades Aquí Se Habla En Términos De Una Oportunidad De Servicio Con Mayor Responsabilidad Sobre Poco Ha Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Te Va Bien En La Empresa Eres Buen Administrador Te Voy A Premiar Te Voy A Dar Más Dinero Más Recursos Para Que Desarrolles Tu Empresa Y La Multipliques No Para Que Te Vuelvas Orgulloso Y Enfatuado Y Te Olvides De Donde Vienes Es Una Responsabilidad Con Dios Para Seguir Siendo Humilde Aunque Seas Prosperado Y Te Lleven Arriba El Problem Es Que Mucha Gente Tiene Un Poquito Y Se Vuelven Locos Y Raros Hasta Caminan Diferente Nosotros Temos Empresarios Aquí Que Son Humildes Los Ve Usted Venir Aquí A Dar A La Altar Gente Maravillosa Humilde Pero No Se Encuentra Con Tipos Topos Que Tienen Un Poco Y Se Creen La Mamá De Tarzán Y No Dios Te Bendice Y Entre Más Arriba Llegues Sigue Siendo Humilde Para Dios Siendo Un Buen Esposo Siendo Un Buen Padre Siendo Un Buen Empleador Siendo Un Buen Creyente Siempre Para Que Dios Te Bendiga Y Te Mantenga Caminando Hacia Arriba Si No Es Para Abajo Que Vas No Juegos Esas Cosas Generalmente El Obrero Responsable Y Fiel En Los Negocios De La Vida Es Es El Que Recibe Mayores Responsabilidades Pero También Mayores Recompensas Multiplica Tus talentos Multiplícate Como Disípulo Multiplícate Como Líder Multiplica Tus recursos Si Si eres Si eres Adorador Multiplícate En Otros Si Eres Músico Multiplícate En Otros Si Eres Emprendedor Multiplícate Miren Miren Factor Más Lindo Fíjense Que Ustedes Vean Ese Hombre Ahí Ezequiel Es Un Gran Tipo Sombre Yo Lo Quiero Mucho Y Lo Respeto Él Tiene Un Corazón De Pastor Desde Que Vino Aquí Comenzó A Llamar A Jóvenes Está Levantando Una Generación De Músicos Porque No Es Egoísta Él Tiene Un Corazón Para Compartir Y Enseñar Lo Que Dios Le Ha Dado Damos Un A Plauso A Dios Por Su Vida Eze Es Es El Verdad El Espíritu Porque Yo Tuve Músicos En El Pasado Que Fueron Tan Egoístas Pero Tan Egoístas Que Tienen Una Argollita Ahí Infranqueable Y No Le Gustaba Que Cualquiera Cantara Porque Si Había Un Fallón Se Complicaban Y Peleaban Quien No Falla Pues Si Más Si Está Aprendiendo La Gente Hay Que Tener Amor Y Paciencia El Tiene Una Escuela Donde Forma La Gente Está Levantando Trompetistas Saxofonistas Guitarristas Yo Estaba Yo estaba En la Unión Santa Barra Para Noche Una Iglesia Que Le doy Cobertura Una Iglesia Muy Linda Y Saben Que Yo Encontré En el Altar Que Habían Dos Guitarras Dos Bajos Tres Pianos Todos Jovencitos Adoradores Y Me Impresionó Ellos Están Multiplicando Enseñando Y Multiplicando Creo Que Es Una Gran Base Hoy Tenemos 300 En la Danza A Fin De Debe Haber Un Trabajo De Multiplicación En la Escuela De Danza Esto Tiene Que Crecer Y Ser Profesionales Porque En la Obra De Dios No Es El Chilazo Que Hacian Las Cosas Hay Que Hacerla Bien Para Agradar El Nombre De Cristo Por Esa Esa Escuela Para Formación Tiene Que Multiplicarse Yo He Formado Pastores A Través De Los A Enviado A Del Reino Tienes Que Multiplicarte No No Es Hacer Un Clon Tienes Que Multiplicarte En Otros No Ser Egoísta Servir Lo Que Tú Sabes Hacer Me Dijo Una Vez Alguien Si Alguien Se Me Revela Y Si Alguien Me Divide Bueno Será Uno Si Jesús Tuvo Un Judas Siempre Hay Un Pelo En La Sopa Siempre Hay Un Divisionista A Veces El Más Cercano Mete La Mano En El Plato Y Se Va Pero Eso No Te Pueda Impedir Que Tú Sigas Formando Creciendo Y Bendiciendo A Otros Porque Eso Es Lo Que Enriquece Al Reino La Multiplicación Enriqueza Del Reino Lo Que Tú Sabes Lo Compartes Te Inviertes En Otros Lo Das A Conocer Sin Reservas Y Eso Es Lindo Yo Creo Que Es El Trabajo Más Digno En La Obra De Dios La Multiplicación Eres Un Mentor Multiplicate En Otros Así Como Un Día Recibiste Por Gracia Da De Gracia Para La Vida De Otros Bendice A Otros Y Es Lo Que Llevará Al Ministerio A Lugares Honorables Multiplicación De Diáconos Multiplicación De Líderes De Grupos Familiares Que Podamos Ver El Poder De La Multiplicación Este Año En Todos Los Caminos En Todos Los Aspectos En Todas Las Áreas Se Está Trabajando Para Levantar Una Orquesta Aquí Eso Está Haciendo Y Dios Es Fiel El Otro Día Vino Una Hermanita Muy Linda Y Dijo Aquí Traigo Una Trompeta Yamaha Calidad Porque Dios Es Así Cuando Tú Trabajas Por La Multiplicación Dios Vendrá Para Recompensar Y Bendecir El Trabajo Que Tú Haces Ya Pronto Vendrán Saxofones Y Vendrán Pianos Nuevos Para Exaltar El Nombre De Cristo Y Tendremos Aquí Una Gran Cantidad De Jovencitos Que Exalten A Dios Sus Hijos Lo Más Grande Es Que Sus Hijos Se Nos fue Un Líder Maravilloso Aquí El Pastor Ramón Se Fue Con La Pandemia Pero Hermana Marisa Tomó Su Posición Como Mujer Campeona Es Una General En Su En Su Área Y Sus Hijos Todos Sus Sus Tres Hijos Dos De Ellos Están Tocando Aquí Y Su Niña Está Danzando Que Lindo Es Ver Que Sus Hijos Sean Los Que Hereden El altar De Jehová El Servicio En El Altar De Dios Sus Hijos Son Los Herederos De La Gloria De Dios En Este Lugar Aleluya Diga Conmigo Aleluya Cuando Tienes Un Corazón Así La Bendición De Dios Va Sobre Ti Formas A Tus Hijos Para Que Hereden Formas A Otros Para Que Hereden Compartes Lo De Dios Si Al Fin Al Cabo Lo Más Lindo Será Es Llegar Escurridos Allá Arriba Habiendo Dejado Todo Lo Que Dios Nos Dio En La Vida De Otros Porque La Obra De Dios No Debe Morir Porque Nosotros Morimos Debe Seguir Viviendo En Aquellos Nos Que Nos Hemos Multiplicado Si Lo Crees Dale Un Aplauso Al Señor Y Un Grito De Júbilo Esta Mañana Multiplica Tus Talentos Multiplícate Multiplícate No Permita Sentarte Sobre Tus Capacidades No Duermas Sobre Ellas Despiértate Sé Fructífero Multiplícate Y Glorifica Al Padre ¿Saben Cuál Será La Tragedia Más Grande Que Tú Como Una Persona Llena De Capacidades Y Habilidades Se Siente Sobre Las Capacidades Se Siente Sobre Los Talentos Entonces El Corazón De Dios Sufre Dice Este Yo Lo Bendije Y Le Di Capacidades Enormes Riquezas Enormes Pero Se Sentó Sobre Ellas No Entendió Para Que Se La Di No Se Dio Cuenta Y No Quiero Que Pase Eso Imagínense Que Cada Uno De Ustedes Es Una Riqueza En El Reino Porque No Hay Tarados En El Reino Solo Gente Inteligente Solo Gente Sabia Pero Lamentablemente Estamos Sentados Sobre Nuestras Capacidades Imagínense Usted Lo Que Podría Suceder Si Cada Uno De Ustedes Que Tienen Capacidades Habilidades Recursos De Dios Podrían Ponerlos A favor De La Obra Dios Como Sería El Ministerio Pero Hay Que Andar Atrás De Ustedes El Bien Que Podría Hacer Yo Tengo 46 Años De Servir En Esta Casa Ya Voy A Cumplir 68 Años Pero Yo Me Siento Joven Me Gusta El Altar Me Facila Trabajar Por La Obra De Dios Día Y Noche Trabajo Sin Descanso Porque Amo A Dios Y Amo Esto Entiendo Que Yo No Sé Cuántos Años Me Queda Por Delante Pero Quiero Vivirlos Al Máximo Quiero Entregarme Con Mayor Fuerza Y Mayor Determinación No Estar Pensando Ir A Soplarme Allí Al Rancho Que Maravilla Estar Aquí No Yo Quiero Estar Predicando El Evangelio En Las Naciones Del Mundo Quiero Estar Sirviendo Al Señor Multiplicando Lo Que Dios Me Ha Dado Hazlo Hazlo Multiplícate Juan 15 8 Dice En Esto Padre En Que Llevéis Mucho Fruto Y Seáis Así Mis Disípulos Porque Los Disípulos Son Fructíferos Se Multiplican Llegando El Que Había Recibido Un Talento Dijo Señor Te Conocía Que Eres Hombre Duro Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoges Donde No Esparciste Por Lo Cuál Tuve Miedo Y Fui Escondí Tu Talento En La Tierra Aquí Tiene Lo Que Es Tuyo Respondió Del Señor Le Dijo Siervo Malo Y Negligente Sabías Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recojo Donde No Esparcí Es Es Uno De Estos Tres Siervos En Vez De Negociar Con El Talento Que Recibió Lo Enterró En Un Lugar Secreto Y Seguro Porque Trató El Talento Como Una Cosa Muerta Solo Lo Que Están Muertos En Tierra Pero El Talento Que Dios Nos Reparte A Nosotros Es Una Cosa Viviente Y Merece Ser Multiplicado Cuando Su Amo Regresó El Siervo Devolvió Exactamente El Talento Que Había Recibido Sin Haber Producido Ganancia Y Fue Condenado Severamente Jesús Lo Describe Como Un Siervo Malo Perezoso E Inútil Malo Significa Incluso Incorrecto Inactivo Impío Y Es El Polo Opuesto Del Hombre Bueno Por lo Menos En Este Contexto En el Que Hablamos No Era Deshonesto Sino Tímido Ocioso Aragán Y Sin Provecho Para Su Amo Dijo Tuve Miedo Yo Estaba Yo estaba en la Colonia Aurora Y traigo A colación Esto Porque Es Importante Estaba En la Colonia Aurora Y le Digo A la Iglesia Nos Vamos De Aquí Teníamos Seis Servicios El Día Domingo Un Hombre Se Levantó Y Dijo No Te Puedes Ir De Aquí Papita Me Dijo Por qué Y Y Lo Dijo Ante La Congresión Me Dijo Porque Yo Tengo Bloques Pegados Aquí Yo Puse Dinero Cuánto Pusiste Le Digo Y Te Lo Devuelvo Pero Tu Mentalidad No Detendrá Mi Peregrinaje En La Obra De Dios Los Ancianos De ese Tiempo Fueron A mi Casa Sin Que Yo Lo Supiera Y Le Dijeron A Mi Esposa No Permita Que El Pastor Compre Esa Propiedad Vamos A Quedar Sin Trabajo Y No Vamos A Poder Pagarla Y Mi Esposa Me Dijo Lo Que Ellos Habían Dicho Les Pegué Una Tunda Y Le Dije A Incrédulos Con Ustedes No Puedo Caminar La Obra De Dios Es De Fe Y Al Que Cree Todo Le Es Posible Si Yo Hubiera Escuchado A Es Ancianos De Ese Tiempo No Estuviéramos Aquí Me Arriesgué Porque En la Vida Hay Que Arriesgarse Si Tú Eres Un Temeroso El Temor Te Paraliza El Temor Te Mutila Te Incapacita Te Vuelve Inútil Cuando Dios Está Contigo No Puedes Tenerle Miedo A Nada Ni A Nadie Por Eso Trabajas Con El Omnipotente Por Eso Dios Le Reveló A Jacob Y Le Dijo Soy El Dios Omnipotente Cualquier Cosa Que Tú Necesitas Dios La Puede Hacer Dios Lo Puede Solucionar Dios Puede Hacerlo Trabajas Con El Que Lo Puede Todo Hemos Cometido Errores Si Porque Yo Crecí Sin Dirección De Nadie Solo Al Final Tuve Que Arrarme De Dios A Mi Nadie Me Enseñó Cómo Era El Ministerio No Me Dijeron Cómo Yo Tenía Que Administrar Cómo Tenía Que Cuidar Enciéndame Esos Dos Ventiladores Por favor Y He Cometido Errores Pero Dios Me Amado Porque Porque Fui Valiente Arriesgado No No Tuve Miedo Entonces Cualquier Proyecto De La Vida Tú Tienes Que Tener Coraje Valor Determinación El Empresario Que No Invierte O Que Tiene Temor De Invertir Que No Sea Empresario La Gente Como El Hermano Virgilio Galo Yo Lo He Visto Como Está Multiplicando Frubebsa En Teucigalpa En Diferentes Partes ¿Por qué Se Iba? Porque Entiende El Valor De La Multiplicación Porque Si Somos Buenos En Las Cosas Pequeñas Dios Nos Lleva Las Cosas Grandes Aleluya Lo Peor Es Ser Malos Negligentes Araganes Perezosos Que No Querramos Servir Con El Talento Que Dios Nos Ha Dado Ahora Dios Les Ha Dado Talento A Ustedes Pero Un Día Les Va A Reclamar Y Los Va A Llamar A Cuentas Que Hiciste Con El Talento Que Te Dio Señor Tuve Miedo Lo Guardé En Un Lugar Seguro Siermo Malo Y Negligente Este Siermo Intentó Excusar Su Actuación En Dos Maneras Primero Atacó El carácter De su Amo Segundo Confesó Su Temor Acusó A su Amo De Faltas Graves Y Falsas Y Recoge Donde No Sembraste Sugería Que Era Hombre Duro E Injusto Pues Lo Acusaba De Tomar Lo Que No Era Suyo No Amaba Su Amo Sino Que Le Tenía Miedo Además Entendió Mal Su Responsabilidad Como Mayordomo El Amo Le entregó Un talento Para que Lo Hiciera Crecer En Valor Pero Él Pensaba Que Su Deber Era Guardarlo En Vez De Ganar Con Él Este Error Fatal En Su Concepto Del Deber Como Mayordomo Se Revela En Su Actitud Al Devolver El Talento Al Amo Aquí Tienes Lo Que Es Tuyo Siempre Hay Un Cierto Grado De Riesgo En Hacer Trabajar Los Valores Materiales Pero Una Cualidad Esencial En Los Súbditos Del Reino Es La Valentía El De Nuedo De Correr El Riesgo De Aquellas Cosas Que Sabemos Nosotros Que Son La Voluntad De Dios Como No Sabría Yo Que Era La Voluntad De Dios Comprar Un Terreno Grande Y Hacer Lo Que Hoy Tenemos Quizá Hoy Lo Joven Y Yo Creí Que Dios Me Iba A Respaldar Y Le Voy A Contar Una Historia Llegó Un Momento Cuando Yo Vine A Llorar Aquí No Tenía Dinero Para Seguir La Construcción Y El Hermano Virgilio Vino A Una Fiesta Aquí A La Satélite Y Comenzaron Tarde Y Comenzaron Tarde Porque Porque Dios Estaba En El Asunto Y Él Vino A Caminar Aquí El Pasto Había Crecido Parecía Potrero Y Dios Le Dijo Paga La Mano De Obra Del Trabajo En Este Templo Que Dios Lo Bendiga Por Siempre Y Bendiga Sus Generaciones Él Hice Una Enorme Inversión Aquí Pero Nos Hacía Falta El Techo Una Gran Parte Y Llegó Un Americano Vio Aquí Me Dijo Cuánto Necesitabas Para Poner El Techo 300 Mil Dólares Le Digo Te Los Mando Esta Semana Y Así Fue Ese Aplauso Creo Que Es Como Para Si Es Para Dios Tiene Que Sonar Así Ha Sido Así Ha Sido El Favor De Dios Para Nosotros El Señor No Refuta La Acusación Falsa Del Siervo Inútil Solo La Utiliza Como Argumento Para Mostrarle Con Más Razón Todavía Tendría Que Haber Utilizado El Talento Para Ganar Interés Por Lo Menos Por Tanto Haber Debías Haber Dado Mi Dinero A Los Banqueros Y Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Que Es Mío Con Los Intereses Que Tal Le Pues El Talento Y Dalo Al Que Tiene Diez talentos Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Al Inútil Arragán Al Perezoso Al Temeroso Y Y Y Y Y Antes De Concluir Tengo Algunos Pensamientos Que He Escrito Que Son Muy Buenos El El Talento No Utilizado Por El Siervo Inútil Fue Quitado Y Entregado Al Siervo Que Había Demostrado Mayor Habilidad Dando Ganancia Al Señor El Escritor William Barclays Que Me Gustan Sus Materiales Escritos Dice Aquí Se Refiere A La Acción De Parte Del Amo Como Una Regla De La Vida Que Se Aplica Universalmente El Que Ha Sido Fiel Seguirá Recibiendo Más Pero El Que No Ha Sido Fiel Perderá Lo Poco Que Tiene Cuando Los Músculos No Se Usan Se Atrofian Se Van Achicando Hasta Que Quedan Inútiles Lo Mismo Sucede Con Los Talentos Que El Señor Reparte Entre Los Miembros Del Reino Jesús En otra Situación El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Y El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mi La Hallará Hay Que Usar Los Talentos Si Usted No Hace Ejercicio Se Va Achicando El Otro Día Vino Hermano Aquí Pero Lo Viene Tan Pequeñito O Usted Bajó O Yo Crecí Si Usted Llega A cierta Edad Y Solo Pasa En un Escritorio Y Sentado Y Dirigiendo Le Aseguro Que Tendrá Problemas Salga A Caminar Active Sus Músculos Y Esos Huesos Secos Si No Va Tener Líos Con Su Salud Y Pronto Estará Viejo Yo Aprendí Que Tengo Que Movilizarme Actuar Yo Los Lunes En Mi Día Libre Yo Me Voy A Trabajar Como Un Peón Me Gusta Sudar Me Gusta Trabajar Con Las Vacas Me Gusta Hacer El Trabajo Y Sentirme Útil No Ya Tengo 67 Años Ya Estoy Viejo Pues Ya Está Viejo Ya Está Arruinado Ya Se Acabó Usted El Justo Florecerá Como La Palmera Y Y a Los 50 Años Dará El Mejor Fruto De Su Vida Los Ancianos Reverdecerán Plantados En La Casa De Jehová De Los Ejercitos Ejercítese Coma Saludable Y Dios Lo Va A Bendecir Pero En La Vida Espiritual Ejercite Sus Talentos Ejercítelo Sabe Cantar Venga Y Pruébese Aquí Deje De Cantar En El Baño Cántele A Cristo En El Altar De Jehová De Los Ejercitos Sea Útil Al Reino Bendiga La Obra De Dios Multiplique Lo Que Dios Le Ha Dado Multiplíquelo El Siervo Inútil Estéril E Infructífero Seré Echado En Un Lugar Que Describe En Términos De Tiniebla De Afuera Llanto Y Crujir De Dientes En Resumen La Diferencia Entre los Siervos Que Fueron Premiados Por Su Amo Y El Que Fue Condenado Se Expresa En Una Sola Palabra Fidelidad 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 Declaro Esta Mañana Una Unción De Multiplicación Sobre Los Buenos Y Fieles De Esta Casa Los Que Pueden Atrabajar Sus Talentos Que Le Han Sido Asignados Proclamo Que Sus Labores Reverdecerán En El Nombre De Cristo Florecerán Y Fructificarán Tanto En El Mundo Espiritual Como En El Mundo Secular Desatando El Crecimiento Cualitativo Y Cuantitativo En Su Vida Declaro Que Dios Levanta Una Generación De Mentores Entregados A Cristo Que Producirán Un Poder Multiplicador De Disípulos Los Que A Su Ve Se Multiplicarán Para Producir El Gran Aviamiento De Esta Casa Declaro Esta Mañana Que Se Pudre El Espíritu Estéril Y Dios Te Hace Fértil Fructífero Y Con Espíritu De Multiplicación Declaro En Esta Mañana Que La Unción Del Espíritu Santo Traerá Sobre Ti Habilidades Capacidades Destrezas Para Que Enriquezcas El Reino De Cristo Jesús Te Profetizo Esta Mañana Una Gracia Viene Sobre Ti Y Un Poder Multiplicador De Todo Aquello Que Te Fue Entregado Aunque Se Opongan Las Tinieblas Nadie Podrá Detener Lo Que Dios Ha Dicho Que Va A Hacer Contigo Dios Dios Favorece Y Te Da Una Unción Fresca Para Producir Resultados Inimaginables En el Nombre De Jesús Declaro Que Tus Temores Huyen Y Tú Te Impulsas A Crecer A Ser Fructífero Y A Multiplicarte En el Nombre De Jesús Dios Te Levante Como Un Buen Administrador De Las Habilidades Que Te Ha Entregado De Las Oportunidades Que Ha Recibido Y Vas A Ser Premiado En Base A Tu Fidelidad Les Hablé Mucho Verdad Pero Bueno Dígale Mucho Pero Bueno Mucho Pero Bueno En Ti Hay Una Riqueza En Ti Hay Un Poder Solo Tienes Que Descubrir Darte Cuenta Quien Tú Eres Y Las Cosas Grandes Que Hay En Ti Las Bondades Que Hay En Ti Las Riquezas Que Dios Te Entregó Es Para Que Las Pongas A Su Servicio Porque Esta Es La Riqueza De La Obra De Dios Te Den Una Palmadita Te Agradezcan O No Tú No Me Sirves A Mi Ni Le Sirves Al Equipo Tú Y Yo Le Servimos Al Mejor A Cristo Al Señor Al Dios Eterno Al Dios Todo Poderoso Pónganse De pie Por favor Esta Mañana Siento La Presencia De Dios Entre Nosotros Siento Que Usted Está Entendiendo Y Recibiendo La Palabra Que Ha Sido Compartida Esta Mañana Dice El Espíritu Santo Quiero Impartirte De Lo Mío Porque Quiero Hacer Grandes Cosas Contigo Solo Abre Tu Corazón Quiero Impartirte Como Impartía Besalel Y A Jolab Cuando Lo Llené Con Mi Espíritu Te Quiero Impartir Esta Mañana Para Que Vengan Capacidades Habilidades Poder De Influencia Autoridad Gloria De Dios Sobre Ti Cuanto Quieren Ser Impartidos Deme Cinco Minutos Y Muévanse Al Altar Solo Haré Este Llamado Solo Los Que Quieren Ser Impartidos Se Van A Venir Los Que No No Se Preocupen No Se Muevan Pero Si Eres Ser Impartido Mueva Altar De Dios Dilo En Ti Confía Mi Corazón En Ti Repoza Mi Alma Mi 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 Descansa Mi ser descansa en ti, hoy puedo ser feliz, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida es tu impartición, recibe. Algo va a cambiar en tu vida a partir de hoy, recibelo. El Espíritu Santo viene sobre ti, recibelo. Eso es, recibelo. Maravilloso, maravilloso. Vamos, actúe, toque una vida. En el nombre de Cristo está siendo impartida esta mañana. Venga sobre ella, tu riqueza, tu espíritu, tu poder. Qué lindo es ver esas lágrimas, qué hermoso. Vamos, Dios te imparte, recibe. No calles, recibe. La unción de Dios está sobre ti. La presencia de Dios está sobre ti. Ven, deja esa cámara y ven, haz tomas aquí individuales. Ven, muévete aquí en el nombre de Cristo. Mira esto, recibe. Dios te imparte. Algo llega a tu vida hoy que cambiará. Cambiará tu vida. Imparte el Espíritu Santo, imparte. Tócale. Mira qué hermoso esto. Aleluya. Presencia de Dios, presencia de Dios. Unción del cielo, desciende. Ven, ven con tu riqueza. Ven, empodéralos. Ven, equípalos. Equípalos con tu riqueza. Equípalos con tu poder. Equípalos. Que esta mañana, Señor, todo espíritu estéril se pudre. Todo espíritu estéril se pudre. Y viene fertilidad. Viene la fertilidad. Viene la productividad de Dios. Viene la abundancia de Dios. Desciende con poder. Desciende con poder. Fuego. 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 Vida del Espíritu. Poder multiplicador de Dios fluye. Poder multiplicador de Dios fluye. Muévete con poder esta mañana. Aquí esta Dios. Vamos. Dios te capacita. Dios te llena. Te inunda. Recibe. Te sacia. Y te equipa. Te empodera para grandes cosas en la vida. Fuego sobre ti. Poder del Espíritu sobre ti. En el nombre de Cristo. Gloria de Dios. Desciende. Desciende. Que los mejores años de su vida sean estos. Para mi hermano. Que la unción tuya venga a él. Fuego. Poder del Espíritu. Levántalo. Levántalo. Avívalo. Gloria de Dios. Avívalo. Tómalos con poder del Espíritu. Fuerza. Fuerza. Estamos. 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 Reciba. Eso. Dios ve tus lágrimas. Dios te imparte esta mañana. Recibe el poder de Cristo. La unción de Dios. Recibe. La vida de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Ven. Ven. Impárteles. Impárteles. De tu riqueza. Habilidades. Vengan sobre ellos. Capacidades. Venga sobre ellos. Unción. Poder de influencia. Venga lo de Dios. Venga lo de Dios. Venga lo de Dios. Venga el poder de Cristo. En el nombre de Jesús. Venga la riqueza del cielo. Empodéralos. 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 Poder sobrenatural de Dios. Empodéralos. En el nombre de Cristo. Espíritu Santo. Eso es. Espíritu Santo. Ven. Ven. Premia a mi hermano. Por la bendición que ha sido. Sobre esta casa. Dale más. Dale más. Haz abundar en él. Haz sobreabundar en él. Prospera su trabajo. Que mientras a uno Señor le va mal. A él le vaya bien. Que tenga salud. Que tenga fuerza. Que tenga vida. Y prosperidad abundante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego. Poder del Espíritu Santo. El Espíritu viene sobre ti. Para cambiar. Tu presente. Para cambiar. Tu futuro. Dios te estremece. Y te levanta. En el poder del Espíritu. Avívalos. 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 A descender. Tu presencia. Para que este pueblo. Se ha alcanzado. Maravillosamente. Alcanzado. Maravillosamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Actívala. Tu presencia. Yo lo haré. Sin reservas. Ni condiciones. Yo lo haré. Sin reservas. Porque obedeceré. Sin reservas. Sin reservas. Ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré Aquí está Dios Su Espíritu Santo está aquí fluyendo Hay una unción divina sobre este lugar Y Dios está trayendo una riqueza sobre esta casa Recibe Recibe Dios te imparte, recibe Dios te da de lo suyo, de su abundancia Hazlo fructífero Dios En el ministerio En sus trabajos seculares En sus empresas En sus negocios Hazlo fructífero El próximo año Para este tiempo Abrazarás un hijo El hijo no será de tu criada Será tuyo Para quien es esta palabra Para quien es esta palabra ¿Usted quiere un hijo? ¿Está con su esposo? ¿Usted quiere un hijo? Levante las manos Levante las manos Dale un esposo que la ame La estime Y la bendiga La unción de Dios Venga sobre ti Y cambien Tus ovarios Tu matriz Tu vientre Y lo vuelva receptivo Para el milagro En el nombre En el nombre de Jesús Declaro un milagro Sobre su cuerpo En el nombre de Cristo Padre esta mañana Yo bendigo a este pueblo Levante las manos Que Jehová Que Jehová Lo bendiga Y lo guarde Que Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Tenga de ustedes Misericordia Y ponga en cada uno Paz La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Sean benditos Y benditas Sus familias Todo lo que hacen Lo que emprenden Y sean activados Para ser fructíferos Y para multiplicarse Este año En el nombre de Jesús Decimos Amén Maravillosa mañana Le bendigo a todos